Gracias por ver el video. Salón 132, quejí la gozo y paz y ya Cosuel. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta guilá, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. Esta es la Japtará Emor, E-M-O-R, significa habla o diles, habla o diles, es la Japtará. La Parashah ya está filmada en el canal de YouTube Shalom 132 y también está grabada en Gozo y Paz.mx. Hoy en la mañana se transmitieron estas dos Parashot. Ahorita estoy dando las Japtaroth, tanto la Parashah Kedoshin como la Emor. Vamos a Ezequiel 44, vamos a Ezequiel 44. Y pueden anotar antes en sus apuntes que el profeta Ezequiel, por así decirlo, convivió, o sea, vivió en el mismo tiempo que Jeremías. Y también vivió la destrucción del Bet-Gamitash, del templo. Y también vivió el exilio a Babilonia. La Japtará Emor, habla, diles. Ahora, el caso de Ezequiel también era hijo de Cuanín. Y por eso hace hincapié en las leyes que le conciernen. Porque hay leyes especiales para los Cuanín y los Levitas. Entonces, Ezequiel también, como Jeremías, venía de los Cuanín. Y por eso hace hincapié en las leyes que le conciernen. Ahora, en el caso de la Parashah Emor, se habla de las reglas de los Cuanín. En el caso también, en el caso de Ezequiel, estoy resumiendo. Ezequiel, tuvo la visión del trono de Elohim. Y eso ya quedó ministrado. Ezequiel vio los huesos secos. ¿Recuerdan? Capítulo 37. La Parashah Emor, no la Japtará. La Parashah es de Levítico 21, verso 1, a Levítico 24, verso 3. Pero ahorita vamos a ver la Japtará. La conclusión, digamos. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros veíamos hace un año, en la Parashah, todas las características que tenía que tener el Coen Gadol. O sea, el Sumo Coen. No tenía que tener defecto alguno. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan eso? Sería bueno recordarlo viendo otra vez la Parashah. No se podría impurificar con un cadáver, lógico. No sé, excepto solamente... Ya, busca mejor la Parashah. Y lo van a decir, no nos vamos a llevar mucho tiempo. Tenía que casarse con una virgen. Eso también está en la Parashah. Entonces, no tenía que tener ninguna deformidad. Ahora, en la Parashah se ve Levítico 23. Porque si tú ves, va de Levítico 21, verso 1, al 24, 3. Y entonces, se ven todas las fiestas en la Parashah. En Mor. Ezequiel 44. Leo. Me hizo volver hacia la puerta exterior del Mishkan, del Bet-Gamitash, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Yahweh, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre. Porque Yahweh, el ojín de Israel, entró por ella y estará, por tanto, cerrada. Ezequiel 44. Verso 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se centrará allí para poder comer pan delante de Yahweh. Por el vestido de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa. Y miré, y aquí la acabó de Yahweh. Había asillanado la casa de Yahweh y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Yahweh, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Yahweh y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del Mishkan. Bet-Gamitash. ¿Por qué? Porque era Cohen. Porque era Cohen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Verso 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para eso está el audio Brit Milam, Brit Milam, para estar en mi Mishkan o en Bet-Gamitash, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas, Kadosh, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi Mishkan. Así ha dicho Yahweh el Adón. Ningún hijo de extranjero e incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi Mishkan de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas, que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi Mishkan como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezar o de maldad, por tanto, he alzado mi mano, y jurado, dice Yahweh el Adón, que ellos llevarán su iniquidad. Entonces, tú decides si vas a reinar con Yahshua, es un decir así, o vas a ser sirviente de hoyim en el milenio. Es un decir. Dice aquí, no se acercará a mí para servir como los kwanim, ni se acercarán a ninguna de mis cosas kadosh, a mis cosas que son muy apartadas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas, encargados de la custodia de la casa, por todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Más los kwanim levitas, hijos de Sado, que guardaron el ordenamiento del Mishkan, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ya lo ministré, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Yahweh el Adón. Está hablando del milenio. ¿Se acuerdan? Está hablando del milenio. Ellos entrarán en mi Mishkan y acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. Aleluya. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se seguirá cosa que los haga sudar. Cuando salgan, es muy importante todo, está habiendo la higiene, está habiendo el olor, el eterno. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera del pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del Mishkan y se vestirán de otras vestiduras para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Fíjate qué tremendo. Esto va más allá. Se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los cuanín beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Eso ya lo vimos. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuera viuda de Cohen. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo cadocio y lo profano y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso le caigo mal a mucha gente, que se dice mesiánica. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mí. Juicios juzgarán. Juzgamos conforme a la Torah, pero a la gente no le parece. Ni hablar. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Aleluya. Y apartarán mis días de reposo. Aleluya. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, eso está grabado, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán siete días. Y el día que entre al Mishkan, al atro interior, para ministeriar en el santuario, ofrecerá, o al Mishkan, ofrecerá su espación, dice Yahweh el Adom. Y habrá para ellos heredad, y yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Por eso en esta congregación, te fijas, no se le pide dinero, yo no le pido dinero a nadie. A nadie. A nadie. No hacemos negocio. Es algo que la gente no puede entender a veces. Pero no fui llamado para hacer negocio. Eso es muy importante, importantísimo. Porque Yahweh es mi, yo soy posesión de él. ¿Omen? Y la ofrenda de la inspiración y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas las vuestras ofrendas, será de los cuanín, así mismo daréis al cuen, las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Eso es por bendición del pueblo. Ninguna cosa mortecina y desgarrada, así de aves como de animales, comerán los cuanín. Eso es muy importante. Ahora, recordamos que uno de los levitas era Bernabé. Vamos a Hebreos, vamos a Hebreos, recordemos que somos Meshijim, siempre vamos a Brijalashah. Hebreos 6, verso 20. Entonces, el sumo cuen ahora es Yahshua Hamashiach. Él es el sumo cuen, porque él es Elohim. Nadie puede ser más que él. Desgraciadamente se oye que en ciertas quejilot, aquí está el sumo cuen, el roe es el sumo cuen, y se ríe uno de eso, eso no, eso es una aberración. Hebreos 6, verso 20, dice, donde Yahshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo cuen para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Bueno, ahora, vamos a Hebreos 2, allá en Hebreos 2, en el verso 17 y 18. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser compasivo y fiel sumo cuen en lo que Elohim se refiere, para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y entonces, la tentación después, amados Sahim, ya no es tentación. Es decir, ¿cómo podía explicar? No se vuelve una lucha, ya lo había explicado. Una persona que todavía lucha con la tentación, le falta mucho por recorrer. Cuando algo, hasta en los sueños, como el que te expliqué hace un momento, etcétera, ya uno dice, no, fuera de acá. Es porque ya está uno totalmente apartado para él y sí se puede y se debe. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, recordemos que Yahshua HaMashiach se va a casar con Israel y entonces, según todo lo que leímos en Ezequiel 44, explico esto. La iglesia cristiana dice, cuando venga JC con todos sus santos, ¿no? Piensan que son ellos. No sé si me dio a entender. O sea, piensan que la iglesia cristiana se va a ir primero y que ya después viene JC con todos los incircuncisos por nosotros que guardamos Torah y estamos circuncidados. ¿Sí me explico? ¿Cómo considerar eso? Eso es una locura. Se refiere a los Malajim cuando dice y vendrá Yahshua HaMashiach con todos sus Kedoshim, se refiere a Malajim. Porque nosotros todavía no vamos a estar con él hasta que él venga y toque el shofar. ¿Sí se entiende? Se refiere a Malajim, no se refiere. Ahora, tú y yo hemos estudiado Jehemias 31, verso 31, nada más anótenlo, está el pacto, el nuevo pacto. ¿Por qué se dio Ezequiel 44 como un Javtara? Habla, diles, habla y diles que ningún incircunciso de corazón y de carne, fíjate muy bien, de corazón, guardas bien Shabbat y de carne, está circuncidado en la carne, varón, entonces, tenemos, no derecho, sino por la rajim de Yahshua HaMashiach de entrar al milenio. Sea vivos o sea transformado nuestro cuerpo. Y después, a la nueva Yerushalayim, aleluya, amen, pero por eso es la Haftara, emor, habla, diles, que ningún incircunciso de corazón y de carne, de corazón y de carne, entrará al Bet Kamitash en el milenio. Y ahí tú y yo queremos estar, estaremos, depende de ti. Yahshua ya pagó el precio. Ahora, vamos a Yohanan 20, vamos a Juan 20, bendito es el Abacadosh, aleluya, Juan 20, toda gadaba, mientras más aprendamos, será mejor, amada que ya falta poco tiempo. Y esto le expliqué hace un año, en Juan 20, ¿sí? El verso 3, y entonces salió Kefas, y salieron Kefas y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Kefas y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién era? ¿Quién era? Yohanan. Luego llegó Shimon Kefas tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Entonces, nosotros sacábamos como conclusión que Yohanan venía de Kuanim, ¿de acuerdo? Porque no se quiso contaminar. No entendían muchas cosas, claro, era el cuerpo del Adón, pero ellos no entendían muchas cosas. Entonces, el verso 4, y se corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Kefas y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró, subraya, pero no entró, entonces, él venía de Kuanim, ¿de acuerdo? Yohanan no entró, bueno, ¿de qué serviría que tú no te contamines con muertos si no guardas bien las fiestas, si no guardas bien el Shabbat, si no guardas bien el recato, si no guardas tus ojos como lo vimos en la anterior Haptara de Kedoshim. Ahora, los que nos, pongan atención los líderes de ministerios, los de mesas de Shabbat, Shul Hanon Shabbat, etcétera, todos los que ofrecemos, por ejemplo, el pan, el lejem, los que ofrecen Halel, etcétera, tenemos más responsabilidad que el resto del pueblo, porque los otros no están ofreciendo, si están ofreciendo el resto del pueblo y valemos todos igual, pero tenemos diferentes ministerios, eso que ni que, eso lo da el Eterno. Tenemos una responsabilidad mayor los que estamos al frente, entonces, alguien que ministre Torah tiene que ministrar con autoridad, dada por el Eterno y con testimonio. He oído muchas veces que la gente dice, no debéis a nadie nada, y el mismo que hace de Roe o de Rabino, etcétera, debe mil tarjetas de crédito. Entonces, ¿con qué autoridad va a abrir la boca? No se puede, no se puede. Dice la bendita Torah que tengamos a nuestra familia en sujeción, ¿está? Tengamos a nuestra familia en sujeción. Y si una hija, para los que tienen, son Roim y tienen hijas, fornica y es mayor de edad, que se vaya de la casa. Y si un hijo, atención, fornica o deja la Torah y es mayor de edad, que se vaya de la casa. Si no te está contaminando la casa y si eres un papá o una mamá alcahueta, ya lo he ministrado, venga a cenar mi hijito, es Shabbat, usted ya dejó la Torah, ya no va a la Kejilá, etcétera, pero usted es mi hijito, vengase y coma. Estás maldiciendo más de lo que ya y tú con él. Entonces, cuando nosotros estudiamos los 144.000, perdón que vaya de aquí para allá, son primicias y tienen que venir de los levitas. No sé si ya habías puesto a pensar, creo que ya lo vimos eso. Los 144.000 son primicias o no? Son primicias en Apocalipsis está, capítulo 7, capítulo 14, son primicias o no? Y quiénes son los primogénitos ahora? ¿Quiénes son los primogénitos? Ahora, pongan atención y tú dirás, pero no van a venir 12.000 y 12.000 y 12.000 y 12.000 el Eterno sabe lo que hace y él escogió de todas las tribus, pero yo te puedo asegurar una cosa, conociendo algo de los atributos de nuestro Orhim, todos tendrán sangre, aunque mezclada de otras tribus, pero tendrán sangre de los Kuanim, si no, no los tomaría como primicias. La Torah, él no se puede contradecir, de acuerdo, esto parece locura, pero veámoslo, veámoslo así, porque ellos están administrando fuertemente la tribulación. Ahora, vamos a ver el Shipp 38 y ya voy terminando. Son primicias, aleluya. Ahora, pero él no va a escoger, es que prácticamente yo siento que ya están sellados, no va a escoger de los que cabrán en Shabbat y hacen esto y sus ojos no los dominan, etcétera. No, eso no, no, eso no. No, conociendo los atributos del Adón, algo de los atributos del Adón. En Bereshit 38 verso 24, es algo que me dice hace un año también. Yo no te digo que hagas esto, yo nada más te dije que lances a tu hija del hogar y lances a tu hijo del hogar, si es mayor de edad. Después viene el lloriqueo y los comentarios y las burradas que hacen muchos, perdóneme que hable así, no, el roe es muy exagerado, es Torah, es Torah. De acuerdo, Bereshit 38 verso 24, sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Eso lo leímos hace un año, ¿de acuerdo? Ahora, en el libro de Hazer, en el libro de Hazer decía yo que Tamar viene de Elam, Elam, Shem, Noaj, por lo tanto, Tamar era hija de Cohen. Anótalo por los nuevecitos. Entonces, como hija de Cohen, le tocaba mayor juicio. Por eso, cuidado con que soy roe y soy saquen y aquí el grande, ¿no? O tengo el ministerio de este, el ministerio del otro, etcétera, etcétera. No, porque nos va a pedir más. El Eterno nos va a exigir más. A los hijos se les demanda más. ¿De acuerdo? A los hijos se les demanda más. Entonces, tienes ahí ya la haftará de la parashar. Gracias. 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 Gracias.